¡Hola amigos! ¡Nosotros somos Carranca Kids! ¡Los invitamos al segundo Festival Nacional de Música Carranguera! ¡Pues es Contreras Corte 2020! ¡El Budisco del Norte Santander! ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se levantando con la camisa y que se abroche bien la camisa! ¡Se levantando con la camisa y que se abroche bien la camisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!